Quiero cantar la caíta nueva así, que sabrosa y deliciosa está ¿Qué te parece mi negrito el son? Tan sabroso de mi gaitón que el mundo ya quiere cantar Quiero cantar la caíta nueva así, que sabrosa y deliciosa está ¿Qué te parece mi negrito el son? Tan sabroso de mi gaitón que el mundo ya quiere cantar Con el ritmo salamero, tan maraca y mero, es un ritmo muy sabroso para el mundo entero Con el ritmo salamero, tan maraca y mero, es un ritmo muy sabroso para el mundo entero Sé que nadie puede comprender por qué me gusta tanto el perdón Cuando yo escucho esta sensación, cuando yo escucho esta sensación Ritmo dulzón, tan sabroso, solo quiero cantar Sé que nadie puede comprender por qué me gusta tanto el perdón Cuando yo escucho esta sensación, cuando yo escucho esta sensación Ritmo dulzón, tan sabroso, solo quiero cantar Con el ritmo salamero, tan maraca y mero, es un ritmo muy sabroso para el mundo entero Cuando mi vida vaya a terminar, solo quiero pedir un favor Que no me dejen, dejen sin el sol Que no me dejen, dejen sin el sol Tan sabroso, en mi gaitón, para morir en paz Cuando mi vida vaya a terminar, solo quiero pedir un favor Con el ritmo salamero, tan maraca y mero, es un ritmo muy sabroso para el mundo entero Con el ritmo salamero, tan maraca y mero, es un ritmo muy sabroso para el mundo entero